¿Quién es el responsable de que el fraude de GoWex atrapase a 5.000 inversores? ¿Por qué las autoridades no descubrieron la estafa? Todos tiran balones fuera, pero el juez Pedrad ya ha pedido a Bolsas y Mercados Españoles, el supervisor directo de GoWex, que explique qué seguimiento hizo. Hoy, en nuestra serie sobre Genaro García, les contamos la espectacular e inesperada caída de GoWex. Bastó un exótico informe para tumbar el imperio de Genaro. Si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios. 48 horas después de arengar a sus trabajadores, confesaba. Abro el móvil después de salir a correr y cuando voy camino del metro veo 100 mensajes. El domingo por la mañana que declaré eso, la verdad es que te quedas como diciendo, me han tomado el pelo. No fueron los únicos. En el sector lo veíamos con buenos ojos, como personas, y dices, oye, pues este señor está haciendo algo increíble. Nadie terminaba de creerse sus cifras, pero todos picaban. Oye, de vez en cuando llega uno de estos, ¿no? Pero bueno, como está Amado, como está el de Pescanova, como está el otro, ¿no? Pues sí, pues nos ha atrapado. 1, 2, 3, we see it. Y lo ha conseguido utilizando un viejo ardil. Esto no es tan moderno, sí es bastante antiguo. Se le llama el timo de la estampita. Un timo imposible de lograr sin una personalidad magnética como la de García. Por la fuerza, digamos, de las palabras, te hacía creer o podía llegar a hacer creer de que podía llegar a ser un nuevo Google. Seguramente en otra vida sería el líder de una secta religiosa. Con esos argumentos, espoleaba a los trabajadores. Sí, el nivel de exigencia era muy alto y en ocasiones se llegaba a poner él como ejemplo de trabajador. Si puedes experimentar el triunfo y la derrota y tratar a esos dos impostores exactamente igual. De Ruida a Gówex se buscan responsables. ¿Quién habrá tenido la culpa de todo esto? La Comisión Nacional de Mercado de Valores, los reguladores del mercado alternativo bursátil. Pues ya lo sabes. Nadie. En España, como no pasa nada, no va nadie a la cárcel. Yo creo que es un país bueno para robar. Entre las principales víctimas del naufragio están ellos. Genaro, que se despidió de su tropa tirando de nuevo de Kipling, ayer tuiteaba estos versos. Si puedes ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. García espera emerger de nuevo. Una esperanza que ya no comparten los que remaron en pos de sus delirios. Yo creo que si me lo han contado le diría gracias por haberme fastidiado la ilusión. La mía y la de mucha gente. Muchas gracias. Es el exalcalde de Torrevieza entrando al Tribunal de Justicia Valenciano para decidir en qué cárcel va a cumplir su condena. El gobierno le ha denegado el indulto. Pedro Ángel Hernández, también exdiputado popular en las Cortes Valencianas durante dos décadas, pasará los tres próximos años en prisión por corrupción. Su ingreso es inminente. Hernández adjudicó contratas de recogida de basura por valor de 100 millones de euros.